Esta es tu colección de locomotoras. ¡Brillante! Tienes cartas nuevas en tu colección. Elige tu locomotora. ¡Tomas! Elige un contrincante. ¡Tomas! Contra Spencer. Damas y caballeros, ¡a preparar esas locomotoras! Te damos la bienvenida a la fortaleza frenética. ¿Preparado? Tres, dos, uno... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Inicio perfecto! ¡Excelente! El otro corredor se ha colocado en primer lugar. ¡Pase en primer lugar! El otro corredor se ha colocado en primer lugar. ¡Pase en primer lugar! ¡Pase en primer lugar! ¡Rápido! ¡Toca el botón de propulsor especial! ¡Brillante! ¡Victoria! ¡Una carrera magnífica! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Completa el engranaje para mejorar tu locomotora! ¡Aparece un nuevo contrincante! ¡Tomas! ¡Contra! ¡Mía! ¡Damas y caballeros! ¡A preparar esas locomotoras! ¡Te damos la bienvenida a la dársena desafiante! ¡Pase en primer lugar! ¿Preparado? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Pase en primer lugar! ¡Genial! ¡Te has colocado en primer lugar! ¡Brillante! ¡Victoria! ¡Así se hace! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Completa el engranaje para mejorar tu locomotora! ¡Aparece un nuevo contrincante! ¡Tomas! ¡Contra! ¡Persi! ¡Damas y caballeros! ¡A preparar esas locomotoras! ¡Te damos la bienvenida al túnel embudo! ¡Preparado! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Inicio perfecto! ¡El otro corredor se ha colocado en primer lugar! ¡Rápido! ¡Toca el botón de propulsor especial! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La última vuelta! ¡Rápido! ¡Toca el botón de propulsor especial! ¡Perfecto! ¡Victoria! ¡Un rendimiento brillante! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Sin trampa ni cartón! ¡Un engranaje completo! ¡Es hora de mejorar tu locomotora! ¡Iniciando propulsor! ¡Con esta mejora! ¡Puedes empezar la carrera aún más rápidamente! ¡Aparece un nuevo contrincante! ¡Elige tu locomotora! ¡Elige tu locomotora! ¡Persi! ¡James! ¡Emily! ¡Dobby! ¡Mía! ¡Elige un contrincante! ¡Mía contra Flynn! ¡Damas y caballeros! ¡A preparar esas locomotoras! ¡Te damos la bienvenida al túnel embudo! ¡Te damos la bienvenida al túnel embudo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Te has colocado en primer lugar! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Victoria! ¡Un rendimiento brillante! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Completa el engranaje para mejorar tu locomotora! ¡Aparece un nuevo contrincante! ¡Mía contra Toby! ¡Damas y caballeros, a preparar esas locomotoras! ¡Te damos la bienvenida a la Fortaleza Frenética! ¡Vamos! ¿Preparado? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! El otro corredor se ha colocado en primer lugar ¡Te has colocado en primer lugar! ¡Rápido! ¡Toca el botón de propulsor especial! ¡Brillante! ¡Victoria! ¡Un rendimiento brillante! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Complete el engranaje para mejorar tu locomotora! ¡Aparece un nuevo contrincante! ¡Mía contra Chong Bao! ¡Damas y caballeros! ¡A preparar esas locomotoras! ¡Te damos la bienvenida a la bársena desafiante! ¿Preparado? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡GENIAL! ¡GENIAL! ¡Rápido! ¡Toca el botón de propulsor especial! ¡Victoria! ¡Un rendimiento brillante! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Sin trampa ni cartón! ¡Un engranaje completo! ¡Es hora de mejorar tu locomotora! Iniciando propulsor Con esta mejora Puedes empezar la carrera aún más rápidamente ¡Aceleración! Con esta mejora Tu locomotora ganará más velocidad cada vez que toques el botón Propulsor de habilidad especial Con esta mejora Tu propulsor de habilidades especiales ¡Durará más! VIII ¡Has ganado dos en Gracias.